Este segmento es presentado por Saludos mis amigos de Explosión TV Aquí en Fiebre Explosiva Modelismo Urbano, Víctor Pacheco Les saluda en el día de hoy Y como siempre hablando del tema De los vehículos a escala En esta ocasión nos vamos con parte De lo nuevo que tengo en mi colección de 1.64 de la marca Green Light y tengo otros más Que les voy a enseñar ya mismito Así que estamos por aquí Y como ustedes pueden ver Tenemos varios vehículos de una serie Que estoy coleccionando en especial Que es esta serie de estos vehículos Que están aquí Que son las famosas Duali Trucks Significa Duali Significa que son doble goma En la parte de atrás Como vamos a enseñarles en este momento Que la cámara tenga el visual Estos vehículos son una serie especial Donde salen diferentes marcas Desde la Ford, Chevrolet, Dodge Simulando lo que son los vehículos de trabajo Vehículos de trabajo Que muy bien los estamos viendo en las calles Donde ellos pues remolcan Donde ellos hacen este trabajo Vehículos fuertes Así que esa es parte de esta colección Son muchos más Que están saliendo en diferentes series Más una serie nueva Que está saliendo Además de los vehículos Duali Que son los camiones Donde pueden ver en esta ocasión Donde tenemos una ambulancia Tipo 3 Casi un hospital En otras palabras La simulación de una ambulancia De los Estados Unidos Un tipo de los Estados Unidos Igual que el vehículo de la policía Son los vehículos de la policía Que son los vehículos de emergencia Cuando ocurren situaciones En los Estados Unidos Aquí en Puerto Rico Están en los vehículos de verdad Hay ya varias compañías De ambulancias Que ya tienen ese tipo De vehículos Para trabajar situaciones Aquí en Puerto Rico Y como ustedes pueden ver Tenemos pues más de los recientes En nuestra mesa Que tenemos los Jeep Que es algo de la fiebre Que está ahora mismo Tiempo de playa Perfectamente Para eso Pues tenemos estos Jeep Que son unas versiones Bien reales Esas versiones bien reales De estos vehículos 4x4 Que lo que le falta Es como yo he dicho En programas anteriores Eso es una llave Un poco de gasolina Vamos a echarlos a correr Además tenemos estos vehículos Que están en la parte posterior Que son la marca Tow and Hitch De la misma Greenlight Que ellos tienen sus carretones Tienen sus vehículos Estos vehículos pues Están preparados Para remolcar Estos carretones Trae su pega Trae bueno Algo bien real Así que si usted quiere Mantenerlos Como yo los tengo Yo los saco de los empaques Y los mantengo En su segundo empaque Para entonces poder Venir a exhibirlos Además Tenemos dos vehículos Que nuestro productor Le encantó Le encantaron Esos vehículos Tenemos los vehículos De Batman Dos series Del vehículo de Batman Este es de la serie Original Porque todavía Antes de esta serie Hay otro vehículo más Que es bien antiguo Pero el más famoso Fue este vehículo De la serie de Batman Y Robin Al igual que este otro Estos vehículos Me los regaló mi hermana Así que saludos para ella Allá en New Jersey A mi hermana Aida Que ya vino de paseo Y me los trajo Hace mucho tiempo Y los tenía guardados Y todavía no había dado La oportunidad De poder presentarlos Así que aquí están presentados Estos vehículos Recuerden mis amigos Que si usted está en su casa Y su hijo Si a usted le encanta Estos vehículos Se pueden conseguir A través de las redes sociales A través de la internet ¿Por qué? Porque hay bastantes páginas Que están vendiendo de ellos Usted puede visitar mi página Donde allí podemos darle tips Que es Lajas Scale Models Que se encuentra en Facebook Estamos en Instagram también Así que nos puede visitar Para que vea fotos De automóviles Fotos de carros de escala Y allí puede solicitar ayuda Y nosotros con mucho gusto Le vamos a estar Brindando la información Que usted necesite Para adquirir estos vehículos O sea Hot Wheels Sea este Meisto Cualquier tipo de marca Y ahora que estamos En esta fiebre De los vehículos a escala En 164, 124, 118 Así que mis amigos Para Fiebre Explosiva Explosión TV Mi nombre es Víctor Pacheco Y Modelismo Urbano Nos veremos en la próxima Si Dios permite El pasado segmento Fue presentado por Después de María Pinchos Artesanales 939-638-8980 El Boío Restaurant 787-851-2755 Mayagüez Auto Body Shop Calle Pous en Mayagüez 787-265-8050